¡Una por arriba! ¡Una por arriba! ¡Una! 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 Ya mamá, ya mamá, ya mamá... Amor de verdad 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 Somos jamás consuelo Siento y todo No se me visito Cantiendo a la boca Cuando le falta energía A mi corazón A mi corazón Es un milagre Amor de verdad Que yo no me caso siempre Ven a beber Más que de mi camino Quisiera volver Hacer como un día Hoy día al día parece Tanto Te quiero Amor de verdad 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 Que yo no me acuerdo Amor de verdad Que yo no me asen Amor de verdad Amor de verdad Amor de verdad Sufrías por mí, nunca pude darme cuenta de la tonta que fui Pero pasamos años y yo no comprendí Que solamente pensaba en mi voz de mí Palabra con mis ojos y con claridad Todo tú me diste, todo sin pedirme nada Y yo no comprendí nada, todo está en el lado No hay sopa, no hay sopa, no hay sopa Baby, oh Palabra con mis ojos y con claridad Y yo no comprendí nada 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 Son, dos, tres ¡Gracias! ¡Gracias!